Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos otra vez aquí de nuevo porque vamos a hablar sobre cosas que nos pasan. El hecho de que cuando los que estamos de los 80 más o menos, cómo vivimos nuestra sexualidad, cómo la fuimos experimentando. Nuestros papás nos dieron esta comunicación, nuestros papás nos dieron esta información que nos iba a crecer el pene, que nos iba a salir el video público, que nos íbamos a enamorar, que nos iban a crecer las boobies, las caderas, o sea, todo ese tipo de cosas. Todas lo fuimos aprendiendo conforme la marcha. Ahorita hay mucha comunicación con eso y así los muchachos se están equivocando todavía. Estamos como que en esa etapa donde todo mundo se siente muy liberal, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. ¿Sí? Entonces, hablando de que no nos dijeron nada, ahí estamos nosotros preguntando, experimentando, viendo los cambios de nuestro cuerpo, cómo nos estamos desarrollando. Todo mundo que pasamos por esos sueños húmedos, perdón, que nos asustamos al ver la situación, al ver cómo amanecemos, con esas elecciones, todo eso no nos informaron. Por eso crecimos con ese tabú, por eso a veces somos tan herméticos o tan cerrados de acuerdo a la sexualidad. ¿Por qué? Porque nos faltó información. ¿Sí? Todas las personas que nacimos entre los 70, 80, 90, más o menos, siempre tenemos ese caos, ¿no? O sea, porque no nos dijeron todo lo que implicaba y lo maravilloso que es nuestra sexualidad. Créanme, todo mundo lo debemos de disfrutar por el lado que venga, o sea, pero todo con responsabilidad. La sexualidad, el sexo en sí, es una cosa que nuestro cuerpo nos da gratis, así que hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y hay que amar y hacerlo con la persona que nosotros queramos, como querramos, los días que queramos, pero siempre con ese respeto, sin pasar ese hilo invisible que es del respeto hacia lo demás. Cuídense mucho. Bye. Chau.